La clase obrera andaluza La clase obrera andaluza, la primera clase obrera que surgió tras la invasión y conquista de la tropa del reino de Cachilla, la clase desposeída de todo, de su cultura, de sus raíces, de su lengua, desterrada en su propia tierra a vagar por los caminos suplicando trabajo a los señores y señoritos de la oligarquía invasora, tiene en la actual joven clase obrera andaluza la esperanza de acabar con esta situación de opresión y explotación que ha sufrido nuestro pueblo y nuestra tierra desde hace siglos. No es casualidad que en los últimos datos del paro del último trimestre de 2020, la tasa de paro juvenil se sitúa en el 52,59%, es decir, más de la mitad de la juventud de Andalucía no está trabajando. Este dato no cuenta con los datos de los jóvenes que se encuentran en el ERTE. El COVID-19 ha impactado de lleno en las condiciones sociolaborales de la juventud andaluza, convirtiendo a las personas menores de 25 años en las primeras en engrosar las listas de paro en Andalucía, llegando a ocupar un 60% del total sobre las cifras registradas en el mes de abril en pleno confinamiento. En este contexto se hace difícil planificar y desarrollar proyectos de vida, y evidencia la baja tasa de emancipación juvenil, donde solo el 17% de la población menor de 30 años ha logrado independizarse. Estas cifras, sumadas al abuso de las prácticas no laborales, al creciente número de falsos autónomos, al empleo sumergido, al fraude en la contratación, al paro juvenil, con un porcentaje superior al 34% en 2019, suponen un lastre para la juventud andaluza. Atendiendo los sectores de actividad económica en Andalucía, el sector servicio es el que concentra un mayor volumen de personas jóvenes trabajadoras, con un 78,47% de las mismas, mientras que otros sectores, como son la agricultura, la industria o la construcción, tienen un 7,72%, un 8,73% y un 5,06% respectivamente de los trabajadores jóvenes de nuestra nación. Por lo tanto, es el momento de situar los elementos necesarios para un presente y un futuro de la juventud obrera andaluza, atendiendo a cuatro pilares básicos, trabajo, formación, vivienda y dignidad. En cuanto a la formación, señalamos la importancia de adaptar la actividad educativa, facilitando el acceso a la enseñanza en la vida real, y no abusar tanto de la virtual, que es de menor calidad. Mejorando el sistema de becas y reduciendo la tasa de abandono escolar, sin olvidar que se creen y apoyen espacios de encuentro donde los jóvenes puedan satisfacer no solo sus inquietudes educativas, sino también de ocio. Estamos ante la oportunidad de generar políticas para revertir los datos negativos de empleo y los parámetros sociales que se vienen repitiendo constantemente. En este sentido, defendemos la militancia política y el sindicalismo de clase, como herramienta para defender los derechos y las condiciones laborales de las jóvenes proletarias andaluzas, y como instrumento necesario para que la voz de la gente joven cobre fuerza tanto fuera como dentro de los centros de trabajo. Es por ello que, desde la juventud obrera andaluza revolucionaria, queremos luchar para acabar con esta idea reaccionaria de la Andalucía latifundista subsidiada y reivindicar la Andalucía soberana y revolucionaria, que luche por el derecho a la propiedad de la tierra, que grita tierra y libertad junto a sus hermanas jornaleras, que trabaja para que el aislamiento, la falta de educación, la salud y la miseria más absoluta no se cebe con la clase trabajadora, utilizando la fraternidad, la solidaridad y el apoyo mutuo para que Andalucía recupere su memoria histórica como tierra de lucha. Por nuestra juventud revolucionaria andaluza, ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre!